Ay, 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 que se hagan responsables lo que se tienen que hacer responsables. Voy a grabar este video a riesgo de qué. A riesgo de quedar como un forro, a riesgo de ser puteado, a riesgo de ser insultado, a riesgo como recién que me gritó uno, y bien me gritó, ¿qué pasó con el paraguayo, Jorjito? Mientras estaba volviendo a la cancha caminando solo, por estrada. Pero que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo. Y yo me voy a hacer cargo de la parte que me corresponde, por decir lo que voy a decir. El técnico de Chagarita, si no se va hoy, es porque evidentemente está especulando económicamente con el futuro de nuestro club. Se tiene que ir ahora. Se tiene que ir ahora. Yo entiendo que los códigos de los técnicos, los códigos de los clubes, los códigos de los presidentes, la poronga de Mahoma, hay que esperar porque esto que el otro que pinque pan. Tenés que presentar tu renuncia. Hoy Chagarita perdió 4 a 0 contra Quilmes. Y lo peor de todo es que fuimos humillados. Los que fuimos a la cancha fuimos humillados. Y hay algo aún peor, que es ulterior a todo esto que fue sucediendo. Nosotros fuimos a la cancha sin expectativas. Hasta sin expectativas de comernos este baile. Piensen que Chagarita había ganado 3 partidos. Luego empató con Ferro mostrando 0 actitud de los jugadores. 0, 0. Siendo perjudicado otra vez por los árbitros. Que, entre comillas y mejor dicho entre paréntesis, nuestro técnico cada vez que hay que hablar de los árbitros dice La verdad que yo no puedo hablar de los árbitros porque después saben cómo es esto. Si saben cómo es esto, salgan a hablar ustedes. Entonces nos cagaron un ascenso y no sabía hablar nadie. Y Eafa nos volvió a tirar en contra porque aprovecharon el primer desliz para pegarnos donde no nos podían encontrar un huequito que era la violencia en la cancha. ¿Por qué? Porque no había pasado nada. También se lo digo a Dipierro, también se lo digo a Vitz, también se lo digo a todos los dirigentes. Muevan el culo, tomen decisiones porque van a perder las elecciones. Y si pierden las elecciones, lo que viene puede ser peor. Esto lo decía Guillermo Moreno cuando le avisaba. Por ejemplo, pongo un ejemplo de contexto. No tiene que ver con mis animadversiones o con mis simpatías políticas. Cuando avisaba, che, pónganse las pilas con la gente porque va a ganar o la izquierda o va a ganar un outsider. ¿Y qué pasó? Pasó eso. Pónganse la pila porque si ustedes defraudan a los que les dieron el voto cuando no habían hecho nada por ese voto. Nada, nada. Se los dimos el voto porque Pueblo Funerero fue un desastre a nivel futbolístico. Fue un desastre a nivel toma de decisiones. Y en lo institucional no dejó muchas más obras que muchas voluntades. O sea, por eso los votamos. No los votamos porque sean los mejores dirigentes de la historia o porque tengan algo que ver con Enrique Nader, mínimo con Carlos Ceruti o con Luis Barrión. No tienen nada que ver. Entonces, pónganse las pilas porque encima si ustedes no ganan la cosa puede ser aún peor. Entonces, lo estoy avisando ahora que tomen la decisión pronto de terminar el vínculo con el técnico. Y voy a hablar de cada una de las aristas porque las tengo completamente anotadas mentalmente. Yo iba a sacar un video, iba a sacar un video de la semana que decidí no hacerlo. Decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque sí que tenemos un plantel de jugadores livianos y que no solamente les puede llegar o no les puede llegar, pero ya el clima puede ser distinto. Pero esto que está sucediendo en Chagalita no resiste más. No hay resistencia. Lo dijimos antes. ¿Cuándo? En la fecha 8. 4 a 1 con defensores de Begrano. Villeri, te tenés que ir. ¿Por qué lo decía yo? ¿Por qué lo decían muchos periodistas que están también en Twitter, que están también acá? ¿Por qué lo decían? Porque lamentablemente tenemos información y el club empieza a decaer a nivel plantel, a nivel cuerpo técnico, a nivel institución. Cuando se puso la manzana delante del ascenso, las últimas semanas, todo se empezó a ir al carajo. Mientras se escuchan seguramente las motos de Lanús. Discúlpenme, no estoy para poner un estudio ahora, montar y algo por el estilo. Lo voy a decir porque estoy hablando acá del corazón. Muchos sucesos, nosotros nos fuimos enterando y fuimos sabiendo, y decidimos muchas veces frenar todo ese mare magnum de información con solo el fin de poder cuidar al plantel, al cuerpo técnico y a los jugadores y que puedan solucionar las crisis que tenían por delante. Si nosotros nos poníamos a hablar en los últimos partidos de cómo venía barajada la cuestión, lo único que hice mención, y creo que hice bien, fue decir que realmente estaba todo dado para que hacen Independiente de Río David, que me parecía un error, porque primero nos perjudicaba a nosotros, a Chacarita, primero que nada, pero el segundo término era algo que iba a perjudicar a la Asociación del Fútbol Argentino, porque Vila lo iban a tener metido en la Liga Profesional. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Pero bueno, eso son cuestiones del año pasado. Ahora, cuando este año marcábamos que el mercado de pases de Chacarita tenía grandes inconvenientes por cuestiones que habían sido acordadas entre el entrenador y el presidente, nos tildaban de mufa, nos tildaban de tirarle mala onda a los jugadores, nos tildaban de X cosa, pero bueno, ahí decidimos seguir bancando, obviamente con el optimismo de que vuelvan grandes jugadores a darle la tranquilidad a los pibes, pero sabiendo que Vigieri no sabe administrar figuras, porque es un técnico de equipo chico, de equipo muy chico, si quieren entrar en este dime y direte de lo que pasa, de equipo muy, muy, muy chico, como es un técnico de equipo chico, no trabaja en base a lo que necesita un equipo grande, no trabaja en base a eso, porque si vos plantás el equipo que plantaste hoy, que fue bailado por un Quilmes que hasta los primeros 10 minutos ni vio la pelota, era un desastre, bueno, evidentemente, por más de que caiga un meteorito en la cancha de Chacarita, evidentemente tenés responsabilidad. Y vimos el claro ejemplo en el rival de hoy, Quilmes se deshizo del tipo que estuvo primero durante 15 fechas, cambió de técnico y nos ganó 4 a 0 en nuestra cancha, porque hay que tomar decisiones, viejo, hay que tomar decisiones, cuando te pasan la pija por la cara, tenés que tomar decisiones, y las decisiones se toman, ya sea en caliente, en frío, como sea, si Chacarita no puede entrar más en un juicio, lo entiendo, salgan a decirlo, y expongan a quien tengan que exponer, y si no es así y son cómplices, listo, comuníquenlo igual, así, ¿sabes qué? No hacemos todo el quilombo que tenemos que hacer, no nos calentamos, y decimos, bueno, este es otro año perdido, como dijo Villeri, nunca hablé con el presidente si íbamos a ascender o no íbamos a ascender, pero hablando con la radio partidaria ¿en serio me hablan de este mamarracho? ¿Este mamarracho lo tenemos que merecer nosotros? ¿En serio? ¿En serio? Discúlpeme, ciento, no sé cuántos, ¿cómo? 1906, estamos en 2024, ciento, ciento ocho años de historia, ya me perdí, ¿cuántos? No merecen a Villeri, no merecen un técnico que no responda por los intereses de nuestro club, y que encima, encima, él se abogue de querer y conocer al club, y que por eso, y porque esto que el otro, los jugadores no te responden, macho, ¿cuántas más vueltas querés hacer? Lo lesionaste a Salinas, lo expusiste a Figueroa, a Pizano lo mismo, lo expusiste contra Quilmes, ahora ya no sé quién es, si fue él, si fue Matías Villeri, si fue Pizano, el propio Pizano, Pizano si te molesta jugar en Chacarita, porque te putean, porque esto que el otro, ya está, monstruo, ya está, monstruo, está todo bien, vos sos mejor que todo, mejor que todo, Pizano, está desde un púlpito, son todos unos forros, lo que hablamos por acá somos unos forros, los que van y están, somos todos unos forros, hacé tranquilo maestro, si a vos te molesta, agarre su valija y váyase, como el meme de Macri, agarre su valija y váyase, si total, en serio, si va a terminar la vida de Chacarita sin Pizano, acá lo he defendido, he dicho cosas hermosas, cuando se había ido mal, he dicho que, he exagerado su rendimiento, listo, si te molesta que la gente putee, bueno hermano, evidentemente, tus destinos no estarán del lado de Chacarita, son todos divos, loco, son todos divos, son todos divos, después cuando le tenían que tirar en contra a Blanco era lo mismo, y ahora no, pero Blanco quiere volver, porque esto que lo tocó, estamos hablando hermano, Chacarita está en la B, hay un torneo de 30 equipos en primera y Chacarita está en la B, está en la B, cuando estuvo un partido y jugó a la final, porque no teníamos nueve suplente, entonces, yo lo que digo de corazón es, si el técnico no entiende que hay una sola manera y que siquiera Chacarita se tiene que ir, hay una sola manera de que este equipo levante con los pizanos que recién lo critiqué, con los Salinas que no puede jugar por la pugalgia que tiene, pues le dijo, no me exija, no me exija, no me exija, y acá decíamos, bueno, se rompe el costaje traer un nueve, no trajeron un nueve, se abre el mercado de pases, ¿qué trae trae? dos entrares y un arquero, ¿por qué? porque los dos arqueros no funcionan, porque por más que le pongamos onda al paraguayo, tenía razón, el que me lo dijo, tenía muchísima razón, por más que le pongamos onda al paraguayo, no va, y por más que le pongamos onda al osa, no va, ¿y saben por qué? porque lo dijo Vigieri, porque Vigieri se lo dijo a los periodistas de Chacarita, no me gusta ninguno de los dos arqueros, entonces para poder vender un jugador este año, la táctica espectacular que hizo el increíble, increíble subcomisión de fútbol, o la increíble presidencia, o la increíble vicepresidencia, puede decir, che bueno, apostemos por vender a losas, y apostemos por vender a Chávez, no está losas, y Chávez evidentemente, tampoco está, nosotros volamos, dejamos partir a la imaginación, queremos ser felices, porque Chacarita no nos hace felices hace mucho tiempo, y decimos cosas que, no, no son sustentadas por la realidad, honesto, otra responsabilidad del técnico, pero voy a parar un segundo, porque me quiero quedar con lo del arquero, tuviste dos ventanas para traer a un arquero, dos ventanas para traer a un arquero, trajimos a Rivero, que hoy le tiramos un centro, y no pudo bajar una pelota, se sostiene Cochimano, no hay tres, porque selecciona Chávez, Lazarte entrenando en el poli, nadie sabe por qué, por más de que sea malo, horrible, el peor tres del mundo, no tenés un tres suplente, no tenés ni un tres suplente en reserva, entonces, hermano, ¿quién está mintiendo acá? ¿quién está diciendo la verdad? ¿a quién le tenemos que creer? a Villeri, que dice, el presidente nunca me habló de ascender, y yo saqué 97 puntos, o le creemos a Di Pierro, que dice, estamos haciendo todo lo posible por ascender, o vamos a hacernos cargo, de que después de lo que pasó en la primera fecha, era imposible que ascendamos, y que si no cambiábamos el golpe de timón a tiempo, iba a ser muy difícil, eso significaba, el mercado de pases, que lo tome otro entrenador, y que se termine el ciclo, porque ya lo habíamos dicho, lo habíamos dicho hace tiempo, el ciclo se tenía que terminar, el ciclo se tenía que terminar, ¿por qué Villeri es malo? no, ¿por qué Villeri es corrupto? no, ¿por qué Villeri es feo? no, ¿por qué Villeri tiene al hijo? no, porque hay cosas que se terminan, y cuando vos ves un símbolo, un signo, estás para advertir, y para eso estamos nosotros, si no nos quedamos callados, si no nos quedamos callados, si quieren que la vara de Chacarita sea, sacar 30 puntos en la primera vez nacional, ¿saben qué? existen otros clubes, existe Ferro, existe Platense, que ahora por un milagro juega en primera, existe Atlanta, existe eso, acá Chacarita existe por otras cosas, por otras cosas, si no quieren que lo digamos, existen otros clubes, otros, háganse socios de otros clubes, si en Chacarita tenemos pretensiones, de jugar en primera teniendo 5 mil socios, tenemos pretensiones, de jugar en primera teniendo 5 mil socios, tenemos pretensiones, de jugar en primera teniendo 5 mil socios, y no tenemos 5 mil socios, tenemos pretensiones, de jugar en primera, tenemos pretensiones de jugar en primera sin jugar a la cancha porque hay equipos en primera que tienen 800 hinchas y equipos en primera que solo están por acuerdos políticos, como Sarmiento entonces termínenla termínenla de tomarnos el pelo, digan júntense y marquen la cancha porque todo bien con el crecimiento institucional esto de crecimiento institucional todo bien con que sacó 97 puntos Villeri no alcanza no alcanza cuando nazcan los próximos pibes de la generación de Chacarita no lo van a ver en primera más que los 6 meses deplorables que se le deben a la gestión de pueblos funerarios o bancadas por los mismos que están ahora y eso va a ser el único acercamiento que tengan para ver un partido de primera división o sea, van a ser ya 3 generaciones que lo van a ver más en el ascenso que en primera pero por mucho porque mi generación lo vio 7 años en primera y estoy exagerando porque yo era muy fanático y muy chico e iba a la cancha de muy chico y me acuerdo pero por ser enfermo si no los más pibes ni se acuerdan ni se acuerdan lo que era ir de visitante ni se acuerdan cualquier otra cosa entonces que querés que digamos no, está todo bien sabes que es bueno por las circunstancias del partido papito no, papito no, 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 no por lo menos a mí no me vean para eso no, no, no Chacarita tiene que jugar en la A porque no es el lugar que le tenemos que decir nosotros tiene que decir no hay villerio pombo hay ciento y pico años de historia que va a la que Chacarita tiene que jugar en primera fuimos un desastre y nadie se hace cargo y el técnico no se va y la dirigencia no tiene intenciones de sacarlo por lo menos por ahora si no van a ser adictos al fracaso comuníquenlo y vamos a estar en contra de ustedes desde el primer minuto que lo comuniquen sean sinceros lo mejor es ser sincero Villeri dijo nunca hablamos de ascenso listo, bárbaro perfecto en el no ascenso más polémico de la historia en el no ascenso más polémico de la historia más polémico fuimos contra Atlético Rafaela el 9 que trajo Villeri tiró la pelota para afuera Zannini agarró agarró al estudiante de Buenos Aires cuando ya estaba definido que Chacarita iba a la final de local el no ascenso más polémico de la historia y sin contar todas las ayudas de Independiente Rivadavia entonces ¿en qué quedamos? me acuerdo cuando le tiraban a Blanco y yo quedaba como ¡ay no! defendés a Blanco ¡ay no! que esto es el otro ¿sabes qué negro? si a vos te estás metiendo el dedo en el orto cuando estás diciendo tengo la rodilla rota tengo la rodilla rota tengo la rodilla rota y te meten el dedo en el orto a la concha de tu madre voy a jugar si me meten el dedo en el orto con todo lo pelotudo que puede ser Ricky Blanco con todo lo que vos quieras ahí lo tenían a Ricky Blanco Villeri no lo trajo lo trajo el técnico anterior Arias otro gran acerto de esta comisión directiva y Ricky Blanco sin embargo ponía la cara y hacía los goles hizo los goles cuando nos faltaba uno contra estudiante de Buenos Aires salió ¿y qué pasó? evidentemente a la hora de armar planteles cuando vienen referentes y gente con porte al técnico nuestro le cuesta pasó lo mismo que en 2015 y lo avisamos no somos malas personas por decirlo y tampoco es un icono personal con Villeri debe ser un tipazo todo lo que lo conocen los fotógrafos del club la gente del club lo deben amar acá estamos hablando estrictamente de las decisiones futbolísticas que decantan en una derrota de local contra Quilmes que hasta le sacaron las ganas de putear a los hinchas ¿por qué? porque si vos sabés que no lo van a sacar ¿sabés que no lo van a sacar? entonces ¿sabés cuál es la consecuencia? elecciones la consecuencia es elecciones y en esas elecciones te van a terminar votando en contra le va a chupar un huevo a la tribuna ¿sabés por qué? porque acá ganó Celio levantando tres tribunas y volvió a perder con nadie con Tizado perdió los candidatos de Celio acá el Torre López lo sacó de la primera B y lo levantó y lo llevó a la primera nacional ni se pudo presentar entonces ¿pensá que la gente es fiel solamente por eso? no Chacarita tiene una historia genética una historia que la gente la lleva a piel a sangre y fuego o si creen que solamente somos unos negritos que vamos a la cancha no 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 estamos muy lejos de eso estamos muy lejos no tenemos dirigente nunca a la altura nunca a la altura de lo que nosotros queremos entonces ¿qué hay que hacer? bueno primero lo que siempre le digo a los pibes que trabajan en periodismo de Chacarita y que son chacarita capacítense profesionalícense no van a poder agarrar el club ahora en ningún aspecto listo esperen y no van a putear porque y viste si no Chacarita no tiene una subcomisión de fútbol no tiene alguien que tome decisiones de lo futbolístico que no se enamore de un proyecto que no tenga miedo de armar un mercado de pases sin el entrenador igual sin el entrenador que ya venía fracasando si no pueden tomar decisiones sobre un arquero que arquero va que arquero viene si traen un arquero este mercado de pases según todos Chacarita tenía vía libre para traer porque tenía billete está bien Salinas lo aprobamos y nos hacemos cargo perfecto no funcionó nos hacemos cargo ahora yo no me voy a hacer cargo de las decisiones de hacerlo entrenar a fondo para romperlo y jugar todos los partidos para romperlo Pizano estábamos de acuerdo perfecto listo dentro de todo fue el que funcionó Brandán al otro día que te quedaste afuera Viseri lo llamó a Brandán teniendo a Blanco en el plantel se ve que muchos no lo invitaron a quedarse a Ricky ¿no? que yo no es santo de mi devoción o sea lo podría aniquilar a Ricky Blanco lo podría aniquilar tendría si tengo 10 minutos más puedo decir cualquier barbaridad a Ricky Blanco pero recordemos acá estamos hablando de algo futbolístico futbolístico entonces muchos no lo invitaron si llamás al 10 de otro equipo para que vaya vos me llamás así yo ni vuelvo ¿estás loco? vengo de fracasar te vengo de decir que se me está rompiendo la rodilla ¿no me crees? ¿y me llamás al 10 de otro equipo? ¡eh! Blanco ¿qué querés? y bueno está bien garchate a mi mujer también o sea listo y te aplaudo ¿viste? y si querés te saco una foto te filmo joda el mismo Grandán que vino para hacer el 10 de Chacarita y después viene Pizano o sea hay cosas que son totalmente inadmisibles y obviamente que uno se lo intenta guardar ¿por qué? porque había muchos síntomas de que Chacarita podía arrancar bien lo que pasa es que Chacarita claro siempre ocurre Chacarita y pasa lo que pasa en la primera fecha con Maipú y pasa que te toca también en el torneo en la Copa Argentina un partido con Tigre que te chupa energía que se dilata que obviamente lo ganás y te sirve para tener un pequeño sprint pero no podés salir de esos pequeños sprints entonces te empezás a despedir de la posibilidad real de volver a primera otro año más otro año más que tenemos que soportar quedarnos en la primera nacional porque no hay más que esto no hay más que esto no, no, no hay más que esto si no tenés la tribuna terminada no hay más que esto no, si no tenés el club no hay más que esto y los demás por qué están en primera me estás jodiendo me estás jodiendo cuando estuve a un partido teniendo lo mismo no teniendo una tribuna construyéndose teniendo un equipo heredado de los peores de las peores conducciones que hubo que fue la de Centrone y Arias o sea me está diciendo que no puedo cuando vos jugaste un octavo de final Ferro fue el peor de todo Nick clasificó a la Copa Argentina y solo choreándolo le pudo sacar al Mirante Brown de jugar la posibilidad de la semifinal o sea me está diciendo que no puedo me está diciendo la semana previa a un partido con Quilmes que vos no querés ascender en la radio partidaria de Quilmes me está diciendo que obviamente a Rondina no lo querías traer cuando él se ofreció y hoy Rondina te hizo cuatro goles caminando la cancha tuvo Quilmes te perdonó te perdonó yo lo vi a Rondina ser así a mí no me dice a mí no me dice nada nadie yo lo vi así paremos 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 tenés que tomar decisiones en la vida hay que tomar decisiones cuando vos ves que el barco se hunde tenés que entender que no te estás hundiendo solo nos estamos hundiendo todos nos estamos hundiendo todos los que queremos a Chacarita y hay mucha gente como yo que no tiene intereses comerciales con Chacarita que yo grabe este video va a tener un interés comercial de Chacarita le cuento a la gente que lo ve y esto que lo otro primero este video no tiene publicidad y segundo si me genera 10.000 vistas son 10 dólares lo que me gasté hoy cuando salí a la calle no me representa nada en lo económico es más yo hago estos videos de Chacarita y me caga el algoritmo y tengo que volver a subir con otro de más vistas lo hago de corazón lo hago de corazón y lo hago con gusto cosa que otros no hacen diciendo que era Chacarita y diciendo que que les gusta estar en Chacarita y bueno y reciben una suma onerosísima de dinero para perder con Quilmes de local 4 a 0 que nadie juzga a lo futbolístico recordamos acá siempre ganar perder empatar es lo mismo o sea vos te parás en una cancha y tenés las tres posibilidades el tema es la actitud y hoy Vigieri por más de que te lo digan en la cara debe ser porque tienen miedo porque están cagados los jugadores ya no están más a combo la única verdad es la realidad y los hechos se demuestran en base a las circunstancias como le voy a pedir leer igual pedir leer es la barbaridad o sea es una barbaridad total pero digo si la única verdad es la realidad y vos jugás de local contra Quilmes y los jugadores la verdad que están perdidos Coquito sale de mitad de cancha para adelante no entendiste que es otro equipo distinto no entendiste que quizá hoy hasta te tenías que cuidar más porque tenías jugadores con inexperiencia que con Oneto no podías insistir más porque el pibe está matado de la cabeza porque hoy le va a putear a todo el mundo bueno negro entonces qué quiere que haga qué quiere que haga qué puedo hacer qué puedo hacer que me quede callado está todo avisado dije Oneto no podés jugar más no da bola a Laureli no le da de 3 no da bola lo mejor es que ponga Cardoso de 3 a Laureli de central tampoco Arzamendia jugó llegando al último casi lo infiltran bueno traemos un arquero no traemos un arquero si te rompe el 9 traemos un 9 no traemos un 9 y bueno hermano entonces viste uno intenta yo intenté por todos los motivos no llegar a este video recién lo dije con Gonzalo Cardoso lo intenté el día con defensores de Belgrano me di cuenta que esto estaba terminado y yo cuando Chacarita terminó la primera rueda con 26 puntos estaba contento porque para mí iba a terminar con 20 puntos y vamos a estar peleando el descenso fue un milagro la primera ronda de Chacarita un milagro lloríamos 6 puntos al final de milagro con Güemes fuimos un desastre y ganamos y fuimos un desastre con Gimnasia de Jujuy gracias a las 12 pulsiones del árbitro terminamos ganando el partido obviamente una gran apilada de Pizano y un gol de Pombo de otro partido que en el caso particular de Pombo para mí Pombo me parece un muy buen jugador que está siendo incinerado por el entrenador incinerado no juega ni siquiera en una posición que la tiene que hacer él y hoy tuvo que ponerse de 3 o sea regalamos los goles del rival hay una pésima lectura hay un pésimo planteo no hay laburo sobre el rival nada Chacarita juega igual contra cualquiera Perdomo no está para jugar sin embargo hoy se la bancó Piola pero loco es lógico perdió masa muscular tuvo un accidente está bajo de autoestima no hay manera buscale otra solución no tenés una reserva que labura para vos si tenés una reserva que labura para vos escuchame necesito la base de esto porque me quedo sin nada no a la base no le da bueno por lo menos le van a poner más ganas pero uno intenta ponerse creativo a ayudar y es un hijo de puta lamentablemente es un hijo de puta porque bueno tiene que haber otra escapatoria y porque no se va a ir el técnico y hasta ahora dijo que no se va a ir es un irrespetuoso el técnico es un irrespetuoso de la gente que se fue a la cancha un irrespetuoso si tiene que ir tiene que dejar su lugar ya está y le habíamos dicho no te vayas mal Villeri no te vayas mal porque no te corresponde porque sin lugar a duda el año pasó hicieron una campaña espectacular porque pudiste coronar un ascenso en el 2014 para qué te vas a ir de vuelta como el orto pero ya es como una cuestión como si fuera el amigo lo digo cómo te vas a ir de vuelta como el orto no te vayas de vuelta como el orto porque el gran problema lo tiene Chacarita después le cumplieron no le cumplieron júntense y dale Villeri atacada ya está ya está negro ya está se terminó se terminó pierdo las elecciones se me cae todo puedo perder con cualquiera va a venir el payaso muralito como jodíamos el fútbol al horno y te va a ganar porque la gente no se banca más a jugar en la B porque esta B no es la B de antes es un regional es peor antes estudiante de Buenos Aires estaba en la de Metropolitana antes Morón estaba en la de Metropolitana antes Sarmiento Central Córdoba el platense la poronga no estaban en primera ni siquiera estaban una estaba en la de Metro otra en el Federal y otra en la primera de Metropolitana también o sea Flaco no es lo mismo y la memoria es lo único que queda con respecto a esto somos hinchas de Chacarita mirá si seríamos hinchas de Chacarita por este equipo no somos hinchas de Chacarita por este equipo somos hinchas de Chacarita por los equipos que vimos que defendieron la camiseta con honor y hoy fueron un desastre entonces por esa memoria somos hinchas de Chacarita por nuestros viejos por nuestros abuelos por nuestra familia por nuestras novias por la familia de nuestras novias porque es nuestra vida entonces basta de bajar la vara hermano terminenla 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 júntense y digan bueno loco hasta acá llegamos perdimos 4 a 0 4 a 1 con defensores 4 a 0 con defensores 4 a 0 con Quilme cuántas más porongas no tenemos que comer cuántas más pijas no tenemos que comer de qué se trata esto de ver quién la tiene más grande de que no porque yo te voy a enseñar a vos no porque vos no sabes nada de fútbol no porque yo soy presidente y no sé nada de fútbol es una cosa increíble es una cosa increíble o sea vamos de mal en peor vamos de mal en peor se tiene que ir ahora el técnico no hay más vuelta se tiene que ir ahora se tiene que ir bien lo tienen que aplaudir le tienen que poner un post en instagram le tienen que dejar el muro lleno de gracias Aníbal gracias y se tiene que ir como se fue Franco en Quilmes que hizo un trabajo mucho mejor este año por más de que se sabía que se tenía que ir porque vos a Franco lo tenés que contratar para que te saque 25 puntos y después lo tenés que echar o te tenés que ir lo mismo con Vigieri ¿se entiende? lo mismo con Vigieri te cumplió te sacó estos 30 puntos te vas es lo que vas a rendir ¿por qué? porque está la gente está la gente está la gente que fue voy a comerse un 4-0 con Quilmes está la gente que después tiene que poner la cara en la oficina tiene que poner la cara en el laburo tiene que poner la cara diciendo uy perdieron otra vez ¿cuánto perdieron? ya ni saben cuánto perdemos porque la B nacional es un abismo es un abismo en el fútbol no existe la B nacional no nos cargan no nos cargan no nos cargan ¿cuánto más queremos? estamos volviendo a la época anterior que ni competíamos bueno hay que tomar decisiones si la comisión directiva no toma la decisión de sacar a Vigieri ahora está en riesgo de las próximas elecciones y todo lo que se estaría haciendo en pos del club está en riesgo si Vigieri no toma la decisión de irse ahora no solamente va a poner en riesgo a Chacanita sino que seguramente va a poner en riesgo su carrera porque parece que fuera Beckenbauer Vigieri boludo pará técnico que no dirigió nunca en primera ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? el mejor técnico de la categoría el mejor técnico de la categoría el mejor técnico de la categoría anterior fue Berti que dijo me voy con Vila cierro pum y listo pongo la carita y después me voy si total no me voy a comer el pijazo de pelea del descenso eso es un técnico Vigieri para nosotros que venimos en una decadencia total hace 40 años Vigieri es eso teníamos que llegar a estos 30 minutos hablando de Vigieri si ya habíamos dicho que se tenía que ir si habíamos dicho che lo mejor es que se vaya che se terminó el ciclo che basta che que vaya a otro club y que intenta y que compita con nosotros bueno y si no gana no gana pero ya está no habíamos dicho se había terminado ya carita para ser rentable tiene que jugar en primera por más de que el gasto fijo sea más grande la única manera de crecer es jugar en primera la única manera de sentirse vivo es jugar en primera por qué no podemos pretender jugar en primera por qué que está mal eso me lo pregunto yo y se lo pregunto a todos que está mal de ver a tu equipo perder 4 a 0 y que no te dé lo mismo háganse cargo de lo que se tienen que hacer cargo y acá siempre se van a valorar las decisiones sea para adelante o sea para atrás el presidente y el entrenador se tienen que hacer cargo de este desastre hoy Chacarita perdió 4 a 0 dando vergüenza y los jugadores que no están a la altura a Oneto no están a la altura de Chacarita a Oneto lo puteó un poco la gente se hizo el desgarrado y se fue o se desgarró y se cagó porque la gente lo puteó no está a la altura de Chacarita los jugadores de inferiores o de reserva hacen lo que pueden se te lesionan todos los jugadores bueno hermano háganse cargo háganse cargo en el plano personal ninguna ofensa para ninguno de los que fueron mencionados en este video son grandes personas seguramente seguramente mejores personas y mejores profesionales que yo yo no lo dudo acá estamos hablando de una sola cosa de Chacarita es un ente superior a todos superior superior si alguno de los que estoy mencionando en este video se le hubiera ocurrido armar un equipo que no llegaba a tener 11 jugadores ni tampoco tenía pelota y se la robó un comisario para poder jugar su primer partido de fútbol y de ahí construyeron un campeón a nivel internacional si alguno de esos es eso recién puede hablar por encima de Chacarita por encima de Chacarita no hay nadie ni por los hermanos Lema ni por los campeones del 69 ni por los campeones de los que ascendieron en el 99 ni por ninguno de los que hayan dado la vida por Chacarita en todo sentido esto es hasta aún más superior que eso siempre siempre pero siempre aguante Chacarita tomen decisiones porque si no el vuelto de la gente no se va a trasladar en violencia porque en la cancha de Chacarita ya no hay violencia salvo focos de los barrios y de las barras no se va a trasladar en insulto a los jugadores o insulto a Viseri no lo van a putear porque la gente de Chacarita está dos o tres tonos más abajo la gente de Chacarita tiene ganas de crecer y no tiene ganas de que le echen más la culpa de que no asciende por ella porque hace 30 años que vienen echándole la culpa a la gente de Chacarita por malas decisiones que se toman en Chacarita van a hacer unas elecciones se va a presentar pito con bolas y pito con bolas le va a ganar a Néstor Di Pierro y cuando comande pito con bolas seguramente ya la tengamos adentro entonces tomen decisiones en pos de que el hincha pueda por lo menos tener la dignidad de salir de una cancha de fútbol y no sentirse ultrajado ultrajado porque lo que pasó hoy es una vergüenza nos ganó muy bien Quilmes porque tomó la decisión a tiempo que nosotros no nos animamos a tomar y Rondina hoy en el cuerpo técnico seguramente le va a costar porque Quilmes es un equipo más o menos pero arrancando 4 a 0 ganando en San Martín calculo que van a tener muchísimo más respaldo que el de hoy disculpen la efusividad disculpen si ofendí personalmente a alguno no es mi intención mi intención claramente siempre es hablar en pos de que mejore Chacarita y que crezca entonces por eso me tomo este tiempo y digo Chaca tiene que dejar viejos vicios dejar de enamorarse de las personas y empezar a tirar solamente por el escudo y que el escudo esté donde tiene que estar que es la primera división siempre 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 aguate Chaca